Bueno Vale, continuamos Eso, en cuanto llegue el bibliotecario Uff, que poco me gustan las ratas a mi la verdad Que poco agradablez Vale, volvemos con Fliss Eso, cuando vuelva el bibliotecario Terminamos el capítulo Y al próximo día pues Continuamos desde ahí No se cuanto le quedará la verdad Imagínate que no vuelva a aparecer Y me acabo el juego Aquí en 7 horas Dime a donde vamos, joder Creo que el control que tienen Esto de los prisioneros es como entre Malo y Desastroso Nos dejan un margen de movimientos Solo sigues sus órdenes, verdad Creo que podremos ir por allá para el fondo Quiero interactuar con cositas ¡Alto! Vale, obviamente no vemos nada brillar Así que vamos a... Esto es un laberinto Y a ver ¿Qué sentido tiene que ser el prisionero El que dirige la ruta y todo? ¿Sabes? Vale, sal Da la cara ¡Venga, tira para adelante! Este puto sillón Este puto sillón está maldito Ok, ok Vale, tenemos aquí el sombrerito Es el que tiró a él ESS ponía ahí Ese es algo del barco Ese es ¿Qué ha sido ese ruido? ¿De qué estás hablando? No quiero volver a escucharte ¡Alzón! Es esto que hemos visto en el... En el retrato del... Del perrete La mascota del barco Pero luego estaba tachado El nombre No tienes por qué hacerlo ¡Joder! ¡Oh Dios! ¡Dios! Ese tío Es muy probable que sea aquí Es que... Este, ¿qué va? Si mueres aquí Tu espíritu se queda ¡Anda! Pero es Dani este Que va por la vida No sabes de lo que hablas Flipado ¿A dónde han ido Todos tus amigos? Uy, fíjese ¿Están jugando? No sé qué cojones Es todo esto Pero hay que avanzar Y encontrar a Olson ¡Ya! Vale, que Olson También anda perdido por ahí Correcto Y no tiene una radio Y ya ¡Olson! No tiene una radio Y nada para... ¿Qué es que te ha hecho? ¡Ay, señor! ¿Qué es eso? Vale, remunición ¿O no? ¿De qué va este tío? ¿De la remunición? ¿Tú? Ah, que no No me ha dejado De la remunición El maldito Es que el momento ese De que están apuñalando a Braz Me tiene... Intrigado Intrigado no Que no quiero que muera Lo suyo sería Poder salvar a los cinco Pero... No sé qué está pasando No sé qué está pasando Entró en pánico Entró en pánico Eso digo yo Entró en pánico El chico Digo... Deni Pues... Vale, ahora vamos a poder ver la remunición Vamos a ver la remunición Ahora Pero ¿Dónde va el preser? Pringado ese Bastancito ¿Qué hago? ¿Vuelvo por donde viene todo? ¿O seguimos planando por aquí A ver si me deje algo? Creo que no, ¿no? Bueno, podemos seguir por aquí Que es por donde íbamos a ir Bueno, pues al principio estamos todos libres Así que mi tendencia Mi tendencia natural sería irme afuera del barco Salir de las bodegas Irme a la cubierta ¿De la cubierta? ¿Dónde? Podíais encontrar Vale, ahora estamos en la parte de abajo Por donde entramos Pero sabemos que la entrada a esta zona Está ahí arriba Aquí es donde fue... Lo que vimos al principio Dios ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, voy por esa puerta Pero antes vamos a explorar un poquito esta zona Ya para dejarlo... Aunque andaba por aquí Orson, ¿no? Uh, cuchillito Vale, perfecto Aunque estés ahí con grabaditos, ¿eh? Este ya es un cuchillo más... Fino Perfecto Aparte se carga ahí como... Que esto es algo interesante De haberlo hecho Porque igual si nos hubiésemos ido sin él Pues en el momento luego Cuando haya que hacer algo más adelante Pues nos faltará ese recurso, ¿no? Espero no haberme dejado Muchas cosas más Yo lo de correr y esto, sinceramente Yo es que no noto diferencia Así que... Nos vamos Da... Da como sensación de que apura un poco más, pero... Vale, pues estamos con grabaditos ¿Qué habíamos visto? ¿Qué apuñalaban? ¿Y qué más? Habíamos visto algo de él antes Vale Vale, vamos Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ahí seguían las linderas conmigo ¿Vamos? No salimos a la cubierta Quedamos ahí en mitad de... Venga, preparad Vamos Vamos a ello Mierda Vale Vale, pues por poco no se encuentra, ¿no? Porque no estuvimos ahora con Flisio por ahí Voy aquí hacia este lado Porque no fuimos cuando llegamos Y así vemos cosas diferentes Bueno Aparte, eran unas barandillas de esta que lo empujaban, tío Es que me lo van a apuñalar, lo estoy viendo Ay, Brad Brad No doy dos duros por ti, hermano Bueno, lo que no pudimos ver... Lo había tirado abajo Sí Lo que... Hola ¿Quién hay ahí? No puede ser bueno ¿Por qué me parecía remedio a la derecha? Aleatoria totalmente ¡Uy! Uy, 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 el gas este, ¿eh? ¿Seguimos con Brad por el gas? ¿O vamos para el otro lado? Para allá me da mucha pereza, ¿sabes? Pero tampoco quiero que muera Pero bueno, venga, vamos a subir por humo No debería subir por humo, ¿eh? Es una mala decisión esta Aunque bueno, si está ahí También lo estamos respirando en todos lados Tampoco se va a quedar ahí, ¿sabes? Me cago en la hostia ¿Qué pasó aquí? Tienes que tener en cuenta que Brad no sabe todo lo que vieron los demás Lo cual... Estuarios que va a haber aquí Hola Me cago en Corre, corre, corre Genial Perfecto, fantástico El pobre Brad se encuentra todo él Vamos, del tirón Hay luz ahí Pero Brad no tiene como una máscara, ¿no? Esto es esto Pero bueno, bueno Pero a él le pasa todo Voy a pensar que acabamos de... De eso Vamos, vamos, vamos Vamos, no vemos nada más por aquí Da igual Nosotros nos vamos, Brad Hay que... Hay que luchar por nuestros sueños Mira todo el humito que está haciendo por ahí, ¿eh? Es por eso por lo que estamos viendo tantas cosas Porque nos está afectando más fuerte, si cabe, que a los demás Que igual nos dan una zona tan expuesta, supongo Están cerca También están cerca, Brad Están perdiendo la cabecita Una más cantigas Vale, pero las tienen, ¿sabes? Se las denegaron a este buen hombre Pero las tienen Una máscara antigada nos vendría genial Parece... ¿Iba a decir algo más? Parece... Vale, a ver si encontramos, ¿eh? Si encontrésemos máscaras antigadas o algo de eso Quizá pasaron por aquí ¿Qué haces? Necesito algo para llegar ahí Vale ¿Esta caja? ¿Pero por qué te metes por ahí? Alex ¿Yulia? ¿Hola? De momento todo esto es nuevísimo para nosotros Por aquí no pasamos con ninguno Vale, premonición Vale Doy por hecho que esa es La ayuda que pidió Conrad Para que viesen ayudarnos Lo que pasa es que Conrad no sabe que estamos en este barco Conrad se escapó Antes de que hubiésemos llegado aquí Y todo esto ¿Dónde estamos curados de espantos? Vale Todo es igual en este barco Pero bueno, eso es agüita, ¿eh? ¿No? Hay que tirarse al agua Hay algo en el agua, ¿eh? Esqueletos 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 Se va a quedar volviendo loquísimo ¿Dónde está la piel, chicos? ¿Dónde está la piel? No deberías estar aquí No deberías estar viendo esto Vale Esto nos vendrá guay Perfecto Mira, llevamos cada uno Teniendo su armita Al menos ya Tres de ellos tienen arma Faltaría Julia Bueno, bueno Va con Alex de momento Una especie de disputa Pero en el agua vimos luz, ¿eh? Ah, bajar no Alex No quería bajar así Julia Quería dar una vueltita más Me cago en la hostia Guau, mirad todo el gas que hay por aquí No, hemos perdido ya Vale, ahí nos dejan Madre mía Seguimos con Fleece Será nuestra Nuestro objetivo Que se reencuentre o algo, ¿no? Pasa que Me ha perdido Estamos perdidísimos Vale, recibimos transparente Translúcido Así que es fantasmita Parece buena gente ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? Es que te contará el bich Sin más, ¿no? Ya no tenemos un pandítudo No, tenemos cuchillo Tenemos cuchillo ¡No, no, no, no! ¡No, no! No, 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 no! No, no me la matéis ¿Por qué Brad? Pero bueno Está poniendo una cosa ya más extraña, ¿eh? Pentagrama, tío ¿Es sangre? ¿Es sangre? No quería bajar, ¿eh? Quería seguir por la puerta, pero me bajó Así que vamos a hacer un ojo por aquí que no vimos aún Vale, tenemos una cajita para ver ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que se ve ahí medio? Medio buj, ¿no? Uy, espérate que lo laburo otra vez y hay otra cosa Vale, pues en esta mesita también vimos que había algo Otro librito Vale, pues te hace rituales y cosas extrañas, ¿no? Vale, son básicamente las instrucciones para el ritual este No nos vamos porque esto no sé qué pinta aquí Ni qué tiene que ver nada esto con lo que ya estábamos viviendo Así que nosotros nos vamos por esta puertecita Y que amablemente nos dejen salir de aquí Es demasiado extraño Vale Vamos a morir... a mirar Perfecto Fue muy guay Nos vamos Y ahora mismo... Uy, esto es fuera, ¿eh? Esto me gusta Cuidado el frío Pero... Está bien Ya vuelve a ser todo como antes, ¿no? Fue respirar un poquito de aire limpio Y se nos quitaron las tonterías de la cabeza Pues bueno, ya sabemos más o menos la receta para quitarnos la tontería Un poco de aire fresco A ver, ¿tú interaturas con esto o no? Igual más de lado Vamos por aquí Vale Eh... el oro, ¿eh? What the fuck? O sea, que sí que hay oro, de verdad Fuga química Mirad, mirad, ¿ves? Esto es... ¿A dónde vinimos? Vale, perfecto Pues continuamos por aquí Pero, ¿qué pasa? Porque no puedo interatuar Tiene como para poder moverse y avanzar, ¿no? Bueno, por aquí ya nos dejarán salir ni siquiera Continuamos No sé si volver a interactuar con esto Un momento Vamos a volver por donde vinimos Que realmente es una zona diferente No va a haber las mismas cosas con las que interatuar Y todo eso Simplemente Eran cosas de nuestra imaginación Vale, aquí es donde abrimos esto Vale, el cuchillo sigue teniendo, ¿eh? Que se lo veo ahí en la cinturita Pero luego cuando vienen los enemigos Y eso O le ataca a alguien Pues parece que no Que no está en sus En sus planos utilizarlo Vale, vale, vale Están juntos ya Brad y Fliss Aunque ahora puede ser la premonición de Vale, él está afectado por los gases Y piensa que ella es Si yo fallo cualquiera de estas interacciones Le haríamos daño realmente Se cambiaría la cosa ¿Qué coño? ¡Espera! ¡No! 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 La Biblia se supone que tiene experiencia en buceo y que sabrá mantener la calma aquí y hacer las cosas bien Así que venga, vamos al lío Así que venga, vamos al lío Así que venga, vamos al lío ¡No! 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 Un chiquito para... para Julia, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás... bien? Gracias. Casi me ahogo. Tenemos que huir. Sigue por aquí él, el tío ese. El que había acuchillado era Brad. Así que vamos a intentar que aquí no nos pase nada. ¡Vamos! Vale. ¿Y si es Brad y el que lo que usamos somos nosotros? Estamos viendo como visiones, ¿sabéis? Pues igual lo dejamos por aquí, ¿eh? Llevamos mucho rato y no quiero que tampoco de una locura. Es más, supongo que me habré pasado un montonazo. Es que no sé el tiempo que llevo porque no lo he controlado. Pero... Pero oye... Si llevamos menos de una hora lo subiré tal cual y si es menos, pues... Si es más, vamos, lo haré en dos vídeos. Pero vamos, súper interesante y da la sensación esa de que... De que la parte que vimos de acuchillada puede ser eso, que están viendo al enemigo o que alguien les ataca a algún monstruito o al olso de este o como se llame. Y realmente es Brad y lo vamos a acuchillar y no queremos que pase eso. Así que bueno, ya veremos cómo nos dejan hacerlo. Pero por ahí lo vamos a dejar. Así que gracias. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, ha sido un like. Y nos vemos en el próximo.